El Señor es mi pastor, da la vida por mi amor y me conduce por buen camino El Señor es mi pastor, da la vida por mi amor y me conduce por buen camino El Señor es mi pastor, da la vida por mi amor y me conduce por buen camino Tuyo soy Señor porque me conoces Condúceme mi buen pastor Guárdame Señor entre tu rebaño Condúceme mi buen pastor El Señor es mi pastor, da la vida por mi amor y me conduce por buen camino El Señor es mi pastor, da la vida por mi amor y me conduce por buen camino Guárdame Señor por senderos bellos Condúceme mi buen pastor Llévame Señor a los pastos frescos Condúceme mi buen pastor El Señor es mi pastor, da la vida por mi amor y me conduce por buen camino El Señor es mi pastor, da la vida por mi amor y me conduce por buen camino El Señor es mi pastor, da la vida por mi amor y me conduce por buen camino